El artista, y pareja de Rihanna, Asap Rocky, fue detenido, en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, este miércoles, 20 de abril de 2022. Según un comunicado, esta mañana, el rapero, fue detenido, en relación con un tiroteo que tuvo lugar en Hollywood, el otoño pasado. Según el comunicado de prensa, del Departamento de Policía de Los Ángeles, la noche del 6 de noviembre de 2021, dos conocidos estaban discutiendo. La discusión se agravó, y el sospechoso, disparó un arma de fuego contra la víctima. La víctima, sufrió una herida leve, a causa del incidente, y luego, buscó tratamiento médico. Tras el tiroteo, el sospechoso, y otros dos hombres, huyeron de la zona a pie. Asimismo, el sospechoso, fue identificado como, Rakin Myers, de 33 años de edad, residente en Los Ángeles, también conocido como el artista musical, Asap Rocky. El arresto, ha sido confirmado por el abogado de Asap Rocky, Alan Jackson, y Rihanna, habría estado junto a él, al momento de su arresto. Según múltiples informes, el artista, regresaba a California desde Barbados, donde estaba de vacaciones.